¡Toma! 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 Bueno chicos, hoy voy a tirar 80 caramelos en la ruleta de Bluestrade de Truco Trato para ver que tanta suerte tengo, dije voy a grabar esto, que tal vez me sale una skin buena en esta ruleta pregunta para ustedes, ya desbloquearon todas las skins de Halloween, los voy a estar leyendo chicos y recordarles no se olviden de seguirme en Instagram si quieren preguntarme algo por mensaje privado suscribirse, activar esa campanita y ahora sí, vamos a tirar a la ruleta de lo que es la calabaza el Truco Trato porque tengo 80 caramelos, así que lo que voy a hacer es abrir uno primero vamos a abrir tres primeros, o sea realmente vamos a ver si tenemos suerte con este video que estoy grabando en este momento, que tal vez tenemos un poquito de suerte no me tocó nada, ok, y lo que voy a hacer es tirar 10 caramelos, ahora sí tengo 70 ahora ahora tengo 70, capaz tenemos un poquito de suerte y ojito especial, y que es especial que sería especial, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, me tocó esta cabeza, creo que no sé si la tenían gente vamos a poner una omitir, a ver, bueno, bueno, está bien, está bien, me tocó el marco, creo que no lo tenía a ver, a ver, abrimos de nuevo, nada, ay, por 30 días abrimos de nuevo, 10 más tampoco, a ver, 10 más, tampoco, dale, 30 más no me la creo gente, vamos con otros más sí, me tocó, no me la creo, no me la creo me acaba de tocar chicos, me acaba de tocar la origin loco, díganme en los comentarios si ya la tienen esta skin increíble, amigos, está espectacular o sea, fíjense lo linda que se ve chicos, está espectacular hoy no pensé gente que me iba a tocar ahora mismo, no, o sea, me quedan 10 caramelos a ver, a ver, que me tocó temporal, no me tocó, no, no, creo, a ver, abro 10 caramelos más bueno, una, pero hoy estamos de suerte, amigos, estamos de suerte, no me la creo me tocaron, o sea, me tocaron varias skins, realmente, es que si vamos a ver las recompensas como verán gente, ya desbloqueé lo que es la origin tenemos también la urb, saqué a Nacho díganme en los comentarios, ya les salieron estas skins completaron ya todo esto y sacaron todas las skins lo voy a estar leyendo, pero ahora quiero jugar obviamente una partida con este pedazo de skin gente de la origin y acá la tengo chicos, la voy a equipar se ve muy linda, verdaderamente tiene efecto no sé si tendrá mira personalizada o lo vamos a ver en campo de entrenamiento, pero también vamos a ver cómo queda con los camos, porque bueno, con colores claritos, creo que no me gusta mucho bueno, capaz dorado sí, pero con colores oscuros, ojo con el rojo este se ve muy bueno, creo que bueno, como verán este no, rojo, ok se ve muy fachera con colores oscuros y creo que este rojo la podría dejar porque bueno, la básica es esta pero le vamos a poner el rojo la vamos a equipar ahí gente y quiero decirles que también esta skin tiene niveles, como verán tiene mensaje eliminación tiene fogonazo tiene munición rastreadora y tiene efecto de golpe a ver, le vamos a mejorar lo que sería el mensaje eliminación para que aparezca cuando elimino a alguien y capaz, bueno, el fogonazo bueno, también lo podría mejorar gente realmente, si no está mal y por acá necesitamos este nivel ok, lo vamos a mejorar por ahí creo que la voy a, la voy a marciar gente no, mil quientos de oro no amigo, guardo esos mil quientos para otra ruleta o sea, realmente ¿hasta qué nivel le dimos? hasta el fogonazo está perfecto a ver, voy a entrar al campo de entrenamiento para ver si tiene mira personalizada y ahora sí chicos ahí tenemos la inspección del arma del origin que me salió ahí con los caramelos y ¡ojo! tiene, a ver me acabo de enterar tiene mira personalizada el kill feed está espectacular con el efecto de Halloween pero no sabía miren la mira que tiene fíjense que tiene una carita de Halloween en el medio tiene mira personalizada buena Bloodstrike mira la skin de pedazo de skin que te regalaste está muy épica gente ahora sí me voy a jugar una partida ya mismo con esta no he jugado mucho con origin realmente pero vamos a ver que sale díganme en los comentarios si ya tienen la skin de la origin gente yo creo que muchos de ustedes la deben tener pero la verdad está facherita bueno chicos partidita partidita ojo tengo un RPG tengo un RPG ¡pumba! 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 mataba a uno y hay que buscar que venimos acá a jugar con la con la origin lo que estás haciendo quería bajar a uno bueno tenemos que conseguir dinero y vamos a buscar a estos que estaban acá como que es un origen no un uge un uge bueno bueno no me sirve me sirve ahora necesito la origin gente y siempre aparece el origin y ahora no aparece pero bueno que a ver a ver a ver gente por acá no guarda guarda me voy a marcar con la muerte amigo vamos 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 tengo 9000 ya puedo comprar la origin gente ya puedo comprar la origin y vamos a subir acá vamos a ir por acá mirala 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 listo ok vamos ahí perfecto no tengo origin pero no pasa nada gente porque ya tengo el dinero suficiente para comprarla así que vamos a ir a buscar la origin gente sí señores a ver no sé qué combo qué combo me recomiendan con la origin gente o sea es como que estoy en duda realmente creo que P90 y origin ya bien a ver creo que vamos a ir ahí es más voy a comprar mi P90 ya que estamos sí listo y nos vamos a ir y me compro no hay vendas ok no pasa nada bueno gente a ver díganme en los comentarios qué combo usarían creo que la P90 y la origin es que no sé gente no soy de usar escopetas no soy de usar escopetas pero creo que este combo sí de cerca me voy a tener que acercar sí o sí a pelear capaz no es convenio ojo ojo matamos al primero con escopeta matamos al primero con escopeta ¿dónde estás a mí? ¿dónde estás a mí? ok mírala 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 que tengo mi configuración de origen que pega eh pega 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 ok voy a currar por acá no viene nadie perfecto gente UAV sí señor ¿dónde está? ¡ojo! es que me he marcado uno acá chicos guacho ¿dónde estás? ¿estará campeando? me he marcado uno acá y ahora no está gente qué raro ¿estará ahí adentro como full camp? sí lo escuché amigos te voy a meter con la escopeta cuidado 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 uh amigos chao se fue ese equipo se fue ese equipo gente listo creo que estamos bien acaban de matar a nuestro amigo ¿y qué vino acá? ese se va a los hydrops no ahí bueno ok ahora vamos con la escopetinha le pegué fueguito muerto por ahí guau lo que pega esta configuración de cargador de fuego la origen es una locura amigo UAV de nuevo y tenemos todos en el medio creo que vamos a ir a pelear al medio gente sería lo ideal con este combo ¿no? o sea vamos al medio o sea está todo el mundo en el medio suro un montón en el medio si morimos no importa vamos para allá vamos para allá vamos para el medio gente vamos para el medio vamos para el medio vamos para el medio me quiero meter acá y quiero hacer desastre a ver qué lástima que no hay aquí está bueno que haya una ventana en este lugar como que hay que dar mucho a la vuelta ¿no? Blood tendrías que acomodar eso ¿eh? yo creo que está medio medio eso no sé opinión mía opinión mía ok gente a ver tenemos gente por acá creo que están más arriba más arriba más arriba ok acá sí están acá al lado realmente ok ok vamos a abrir nuestro medio espectacular papá espectacular bueno gente estamos bastante bien estamos bastante bien UAV y tenemos uno por abajo uno por afuera creo si no me equivoco ok 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 a ver el problema de mi combo es que tenemos que jugar sí o sí de cerca sí o sí Me caí No quería hacer eso En realidad no quería hacer eso Estoy jodidísimo Ahora están disparando para acá Le pegaba a alguien con la granada Pero que clase granada mágica Ya voy, ya voy No amigos, se murió en todos Voy, voy, voy Mira, ahí se la que la mató capaz Lo escuché Ya sigas matando a mis amigos Madre mía Ok, vamos a revivir a estos cracks Gente, estaba concentrado Pero también, amigos, dejen de morir Que tampoco tengo todo el presupuesto de la partida Para revivirlos Amigos Dale, perritos Traten de jugar conmigo Traten de jugar conmigo A ver, no puedo dispararla a esa Porque no tengo, como les digo Un arma de lejos Qué lindo está la origen, gente, la verdad La primera vez que estoy jugando con eso Ay, Dios No puedo pullar esa gente A ver, para pullar eso Necesitaría otra arma Unas detos O capaz Tirar esto ahí Pero, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ok, ahí, ahí Capaz Ahí Para Franco tirador Bien, bien Uno menos Uno menos Uno menos Capaz Capaz De arriba De abajo Perfecto ¿Dónde fue el otro? No había uno más acá Uno se desconectó a nuestros compañeros Ok, acaban de reírle de la derecha Vengan conmigo, amigos Los vine a salvar Los reviviste ¿En cuántos solos? ¿Por qué juegan solos? Toma un 5 cuadros, amigos No puede ser Bueno Ok, gente ¿Por qué siempre escucho unos pasitos acá? Debe ser algo de De cuando estoy ahí Gente, vamos a un 6 kills Y la verdad es que la origen Me está gustando mucho, eh A ver El combo no me compensa aún Como les digo Pero quedan 17 personas con vida Y Amigos Amigos Ok, ok Ok, gente Nuestro compa está ahí Voy a ayudarlo A ver si me está Una manito Pero creo que El compa este A ver Creo que voy a tener que ahorrar A ver No hay nadie Estelado Están todos en el medio No, vamos a tener que ir por acá Hay que esperar ahí Van a salir todos, chicos Realmente Así que vamos a ir directamente por acá Vamos a seguirlo Pier una tienda ya, ojo Amigos Una tienda Que a ver Eso no creo que sean random Vamos a acercarnos acá La zona se va de otro lado Como les digo Creo que tengo que jugar A entrar a la zona, gente Para que cuando entren todos Los eliminamos No, no No, amigo Lo dejé un pixel Ayúdeme, loco Ay, brothers Ahí está mi compa Vamos, mi compa Bien, bien, bien Al fin una Vamos, mi compa Vamos, mi compa Así me gusta, loco Así me gusta, loco Madre mía, loco Ya estás perdonado, crack Te voy a revivir Pero me voy a gastar 30.000 de oro En vos No, no No Dios Listo, estamos, estamos Retomamos esta partida Que pensé que estaba complicado Pero estamos de nuevo Acá, amigo No, no, no Ok A ver, no hay necesidad De rematarlo, gente Realmente No vamos a parar tiempo en eso Porque claramente Me lo van a rematar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué está acá adentro? No está arriba No Ay, no Gente, esto es un lío No, encima cierra en otro lado Me voy a ir para la costa Me voy a ir para la costa Me voy a ir para la costa No, no, no Paren, 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 loco Toma, toma, toma ¿Están todos con pistola o qué, loco? ¡Se río! Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para mí Tengo poca vida Me tendría que estar curando Ven, Mati, dame una cura Por favor Ok 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 ¡Sí, señor! ¡Mirante, mira! ¡Mirante, mira! Allá, allá, bro Ahí, bro Nos queda el último Nos queda el último, bro Con el escopeta el último, ¿qué? Apoyo a enero tripulado Colistado Está por acá, bro ¡Y! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí, señor! ¡Partidita, Colores! Sí, sí, pero qué partida Yo quiero que revienten a likes este video Porque hicimos no solo una jugada épica Lo último, cambiando de arma Matando esos dos que estaban al fondo Sino que hicimos 20 kilardas Con un combo de Origin y P90 Y la verdad que estuvo muy buena, loco Le mando un saludito a Coscomanche Y Mudino Que jugaron conmigo Sí, gracias ahí Viene ahí por salvarme Sí, porque yo un momento pensé Que perdía por la partida Cuando me mataron ahí Y rullaron al amigo La verdad, espectacular La nueva skin de la Origin Gente, muy linda Me gustó muchísimo Aparte, ahora descubrí que la Origin Está bastante rota Es que, gente Ustedes vieron todos mis gameplays Yo no juego con Origin Y ahora la configuré Tiene un cargador de fuego Y la skin está buena Solamente ustedes me tienen que recomendar En los comentarios Con qué utilizarían la Origin En este caso, con la P90 Como que estás obligado a rullar Está bueno Es otro modo de juego Pero tal vez con un franco tirado Con un cargador Con mira por tres Podría ser No sé Díganme ustedes en los comentarios Con qué combinan una Origin Chicos Los voy a estar leyendo Para después sacar otra partidita Pero bueno, gente No se olviden de decirme en los comentarios A ver qué otra skin sacaron En la ruleta Truco o trato Esta skin que regaló Bluestripe Una delicia Espero que se vuelva a repetir En otros eventos Bluestripe Porque la verdad Tremendo Como siempre digo a todos ustedes, chicos Si les gusta mi video de Bluestripe No se olviden de suscribirse Activa esa campanita No se olviden de seguirme En Instagram, chicos Y seguidme en la plataforma TheKick Donde hago directos Todos los días Y ahí pueden farmear Oritos solamente Mirándome Farmeando puntos Así que, ojito Les dejo todo en la descripción Y en los comentarios Chicos Nos vemos en el próximo video De Bluestripe ¡Vamos! ¡Suscríbete!